Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. El respeto. Una simple palabra. Todas las conocemos, todas las aplicamos de infinidad de formas, pero ¿quién nos puede definir la palabra el respeto? Bueno, yo creo que Dios nos puede ayudar a aclarar. Es el tema a conversación. Bienvenidos a Cadena de Vida. Está con nosotros Andrés Señor y también desde Argentina, el pastor Diego Di Rosa. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentran en este día? Muy bien, muy bien. Qué importante, Pastor Andrés, es este tema porque es un tema que hoy en día está afectando nuestra sociedad. Así que sin más demora, vamos a dirigirnos ahora a Andrés Señor. Él es director gerente de PazAway. Muchas gracias. Bueno, ¿nos puedes definir qué es la palabra respeto y cómo es asociada a PazAway? Perfecto. Primeramente, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Es un placer estar con la audiencia. Y en nombre de PazAway, queríamos darte las gracias por la conducción de este programa, por este lindo programa de Cadena de Vida. Ya es el séptimo programa. Así es. Vamos avanzando. Así es. Pues bueno, con respecto al respeto, si vamos a la raíz latina de la palabra, la raíz latina es respectus, que significa atención, consideración. Significa al final poner un valor en alguien, una diferencia. Y si vamos un poco más y vamos, por ejemplo, al participio, que es respectus, y buscar el verbo asociado, es respicere, en latín, que significa re, es regresar, hacerlo otra vez, y spicere significa mirar. Es como volver a mirar por algo que realmente queremos valorar, que queremos respetar. Con respecto a PazAway, esa palabra es muy importante. Nosotros en PazAway, desde que la compañía ha sido fundada, que tenemos un año y cuatro meses en operación. Muchas felicidades. Estamos creciendo poco a poco. Muchas gracias. Con respecto a PazAway, la palabra es, como decía, muy importante para la compañía, desde el inicio de la compañía. Me gustaría, quizá, decirle a la audiencia que si entran en nuestra página web, que es PazAway.org, en una de las partes que dice, ¿Quién es esta compañía? ¿Qué hacen? Bueno, ¿Quiénes somos? Hay unas cosas que me gustaría leer y que tienen que ver directamente con respecto. Y eso es lo que quería explicar. Si me permiten leer lo que es la visión y los valores fundamentales de la compañía, la visión de PazAway es convertirse en un líder mundial para proporcionar servicios de obituarios, de condolencias, de tributos, ¿no? a través de un sistema de información global en línea, pero hacerlo con gran sentido humano y espiritual y con mucho respeto, calidad y seguridad. Esto, desde el principio, ha sido uno de nuestro norte. O sea, que el respeto es un punto bien importante. Y si vamos a nuestros valores fundamentales de compañía, entre ellos tenemos el compromiso total, la calidad, la excelencia, pero tenemos la humildad, el respeto, la mentalidad espiritual, la honestidad. O sea, que el respeto para nosotros es no solamente una palabra, es algo que queremos desarrollar y que nuestra compañía es uno de los pilares básicos de nuestra compañía. Andrés, qué importante es esa información. Ahora, yo entiendo que reconocer a alguien que en estos momentos no se encuentra con nosotros es tan importante y eso es básico en Pass Away. Háblanos un poquito más del reconocimiento y cómo se asocia más a la palabra respeto. Bueno, definitivamente que nosotros queremos que cualquier persona que sea puesta, digamos, en nuestra plataforma, bien sea, por supuesto, para recordar la memoria de nuestros seres queridos, de nuestros difuntos, de nuestros seres, de nuestros antepasados, queremos celebrar sus vidas, pero queremos hacerlo con respeto. Y eso es nuestro norte. Queremos respetar a nuestros ancianos que están aquí, pero en el momento que se vayan, también queremos que ese respeto siga siendo como valor fundamental en nuestra página web. Amén, aleluya, qué bueno. Y ahora nos vamos a dirigir al pastor. Pastor, es importante los valores, los criterios, el respeto, y es algo que Dios nos inculca en la palabra. ¿Es así? Sí, totalmente. Estaba escuchando atentamente a Andrés y pensaba como a lo largo de todas las escrituras, de toda la palabra de Dios, hay principios, valores. Uno dice que la Biblia es como el manual del fabricante. Cuando uno quiere aprender a usar un nuevo electrodoméstico, seguramente dentro de esa caja llena de envoltorio, hay un manual de uso para poder aprovechar y utilizar de manera correcta ese producto, esa herramienta. El ser humano ha sido fabricado, podríamos decir, por Dios. Y en la Biblia encontramos el manual para saber cómo funcionar, para cómo aprovechar nuestro tiempo, nuestras relaciones, y qué sabio es ir a la palabra de Dios y encontrar que hay tantos fundamentos, tantos principios que tienen que ver con el respeto, con honrar, con el prójimo. Entonces yo encuentro que la Biblia está constantemente llena de principios de valores que muchas empresas, muchos hombres, quizás profesando su fe o no, pero han tomado como principios para su vida. Y uno ha visto que las personas que ejercen y tienen como un ejercicio personal de respeto, la honra, el valor al prójimo, son personas prósperas, son personas felices, son personas que se pueden vincular de manera correcta. Entonces es maravilloso como la palabra de Dios y los principios morales están constantemente en lo cotidiano, en una empresa multinacional, en una iglesia, en una congregación y en una familia. Entonces es maravilloso ver como la palabra de Dios es tan vigente y es tan actual para los días que nos tocan vivir, ¿no? Pastor, gracias por esas palabras. Y como pastor, qué importante es el poder ejecutar los principios y los valores del respeto del cual Dios nos inculca, nos ayuda a crecer y nos ayuda a valorar las personas que nos rodean y poder compartir con cada uno de ellas a través de nuestro caminar por este planeta. Háblenos un poquito sobre su ministerio, y cómo usted lleva esta información al pueblo. Bueno, me toca aquí en Buenos Aires, Argentina, ser parte del Ministerio Catedral de la Fe, mi pastor es Osvaldo y Alejandra Carníbal, y junto a mi esposa Nati, tenemos dos pequeños de 8 y 10 años, Santino y Eliane, y estamos trabajando con la juventud, con adolescentes, con jóvenes, pastoreando muchísimos chicos que amamos, que disfrutamos, y haciendo un trabajo bien, bien intencional de evangelismo a lo largo de todo el país en Argentina, llevando un mensaje de esperanza con actividades, festivales. Y bueno, son tantos años que uno justamente lo que tiene que hacer en el ministerio y en lo que uno desarrolla es vincularse con los demás. Y ahí uno se ha dado cuenta que somos tan diferentes, somos tan distintos, pensamos tan diferentes, pero Dios nos ha llamado familia, una familia espiritual. Tenemos en la iglesia una familia espiritual. Y yo he aprendido todos estos años a poder convivir, a poder relacionarnos, aprender de nuestras diferencias, y esas diferencias potenciarlas. A veces me ha pasado, te soy sincero, las diferencias con alguien que trabaja a mi lado, sentirlas como una amenaza, como un dolor o como una ofensa. Pero después de tiempo me di cuenta que esas diferencias en realidad lo que podían hacer era complementarnos, era potenciarnos para trabajar en equipo. Claro que eso no es fácil, claro que eso a uno le ha llevado muchos años, y sigo aprendiéndolo todos los días. Pero para mí es tan importante llevar adelante el trabajo pastoral, ministerial, en la base al respeto. El no imponer, el no exigir, el no ser autoritario, sino más bien poder ganar con la honra, el respeto, el considerar superior a mi hermano, a mi prójimo, y ahí construir una relación a largo plazo. Yo creo que las iglesias son grandes familias a largo plazo, que tenemos mucho por recorrer, mucho por soñar, y particularmente en el ministerio, yo tomo esto como un valor, tratar de estimar al que está al lado mío, al que está trabajando, el joven, el líder, formar, trabajar en equipo, y verdaderamente el respeto es algo que atraviesa toda la vida de la iglesia. Y cuando a veces no tenemos un buen día, como a mí me ha pasado, y quizás pude contestarle mal a alguien, o no mirarle de la mejor manera, creo que tenemos una herramienta poderosa en nuestras relaciones, que es el perdón, que es el reconocer, que es humillarnos, y eso nos lleva a seguir respetándonos. Y esa es la vida, la de todos los días, donde todos los días decidimos, y aún en la iglesia también, respetarnos, amarnos, y la Biblia dice cosas como, muy interesantes por cierto, y habla de soportarnos los unos a los otros, escucharnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Entonces definitivamente, no me toca otra cosa que esforzarme, que renunciar a mí mismo, a lo que yo quiero, a mi plan, para muchas veces que pueda triunfar el reino, para que muchas veces pueda triunfar la unidad, el trabajo en equipo. Y bueno, esto es un aprendizaje de todos los días, pero ha sido una experiencia maravillosa, con cada joven, cada adolescente, con cada equipo de trabajo, con lo que hemos trabajado, y llevamos adelante el ministerio, realmente lo disfrutamos, y estamos aprendiendo todos los días, ¿no? ¿Qué importante es llevar esto a las manos, a los oídos, a los pensamientos de los jóvenes, que son las nuevas generaciones, para que ellos cambien y corrijan muchas de las generaciones anteriores que han cometido errores y no han llevado el respeto por alto? El respeto es desarrollado, el respeto es desarrollado, Pastor y Andrés, en muchas plataformas, en muchas formas, la psicología, la sociología, en tantas diversas formas, pero ahora la más importante, para nosotros, es la teología, que es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿nos puedes elaborar más? Sí, bueno, es tan interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de respeto, de la honra, hay tantas cosas que se desprenden, cuando hablamos de respeto, estamos hablando de aquello que admiramos, que tenemos emoción, estima, pasión, hay una dignidad, una nobleza, una atención, y es tan interesante, cosas que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, no os mintáis los unos a los otros, puesto que hemos desechado el viejo hombre, de sus malos hábitos, nos vestimos ahora del nuevo, el cual es renovado, hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, en otras palabras, la palabra de Dios nos dice, que cuando nos encontramos con él, hay un viejo hombre, que estaba viciado, podríamos decir, de esas malas contestaciones, malos hábitos, insultos, palabras hirientes, esas cosas que estaban en nuestra vieja persona, antes de conocer a Jesús, pero la palabra de Dios dice, que cuando tenemos un encuentro con él, ese viejo hombre es desechado, junto con todos los malos hábitos, y nos vestimos de un nuevo hombre, renovado, donde la palabra de Dios nos dice, que renovamos nuestros pensamientos constantemente, y debemos llevar cautivo a los pies de Cristo, cada pensamiento, a veces es tan fácil pensar mal, es tan fácil pensar lo negativo, es tan fácil criticar a los demás, pero es interesante lo que dice el libro de Filipenses, donde Pablo le deja instrucciones a la iglesia, y le dice en el capítulo 4, versículo 8, en esto pensar, y Pablo dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, y es un ejercicio para nosotros, pensar bien de los demás, la palabra de Dios nos deja estas instrucciones, para que podamos poner por obra, no solamente para tener un lindo versículo, que podamos subir a nuestras redes sociales, sino que para cuando llegue el momento del conflicto, de un desacuerdo, de un momento de incomprensión, yo pueda practicar la palabra de Dios, y piense bien, piense lo correcto, guarde mi corazón, siga honrando, respetando a los demás, poniéndome otra mejilla, si es necesario, perdonando hasta 70 veces 7, si fuera necesario, y eso me va a llevar, a tener una práctica de la palabra de Dios, y quiero decir algo más, en estos tiempos que vivimos, como muy bien decías, donde se habla, y pareciera que se ha faltado el respeto en el hogar, en la casa, los hijos para con los padres, los padres para con los hijos, es tan interesante este mandamiento, con promesa, que nos llama a honrar, al papá y a la mamá, es interesante porque la Biblia no dice, honra a tus padres creyentes, a tus padres que fueron buenos, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice si lo merecen o no, no dicen si la infancia fue justa o no, no dicen si ellos hicieron lo correcto o no, nos lleva a honrarles, como una conducta, como un mandamiento de vida, y sé que esto no es fácil, pero qué maravilloso es cuando la palabra de Dios, nos deja fundamentos, sobre los cuales podemos construir, y tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, hayan sido los mejores o no, tengo que aprender a aceptarlos, amarlos, a respetarlos, a honrarlos, como dice la palabra de Dios, y creo que ese es un ejercicio de todos los días, es algo que tenemos que decidir, a veces entregarle a Dios nuestro dolor, nuestras culpas, nuestros motivos, y aprender a honrar a nuestra familia, a nuestros padres, creo que la Biblia está llena de principios, de fundamentos teológicos y prácticos, para que podamos poner por práctica al instante, en este mismo momento, creo que todos podemos poner en práctica, no solamente quedar en la teoría, en algo milenario, en escritos que tienen miles de años, sino que la palabra de Dios, es viva, es eficaz, y es tan práctica para nuestro diario vivir, hoy en nuestros tiempos, así que nada mejor que alentar y aconsejar a todos los oyentes, a aquellos que siguen este maravilloso programa, a poder hacer práctica la palabra de Dios, todo lo que escucharon de pequeños, quizás les enseñaron sus padres, versículos bíblicos, que quizás hasta uno sabe de memoria, o el mismo ejercicio de leer la palabra de Dios, la Biblia, a diario, le podamos sumar este ingrediente, que es hacer práctica la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy, para respetar a los demás? ¿Qué puedo hacer hoy, en este día, para honrar, para hacer sentir a alguien mejor, en mi entorno laboral? Creo que todos tenemos grandes oportunidades, y ninguno de nosotros tenemos excusa, para practicar el respeto y la honra, en base a lo que dice la palabra de Dios. Así es, el respeto es muy importante, especialmente interpersonales, y comienza con el individuo, para Andrés y para el pastor, comenzando con Andrés. Bueno, definitivamente, el respeto, es uno de los valores morales, morales más importantes, para ejercer las relaciones interpersonales, sin respeto, no hay relaciones interpersonales, pero más que eso, el respeto nace, con uno mismo, si una persona quiere, que quiere respetar a los demás, tiene que empezar respetándose a sí mismo. Así es. Y eso realmente es, es muy importante. Quisiera traer, quizá, unas frases, algunas vienen, por el lado, digamos, de pastores cristianos, y otras vienen, por el lado, de personas, digamos, de índole humana, con respeto, con respecto al respeto. Y me gustaría leerlas algunas, para tu audiencia, para la audiencia. Tengo algunas, que me gustaron mucho, cuando las vi, en los últimos días, y una de ellas dice así, de Billy Graham, nosotros todos, por el lado cristiano, conocen al pastor Billy Graham. Y los mamos. Sí. Un niño, al que se le permite, ser irrespetuoso, con sus padres, no tendrá, verdadero respeto, por nadie. Eso es una frase, muy importante, que nos da, lo que el pastor Diego, estaba hablando, de respeto, a los padres, a la familia. Otra frase, que me gustó mucho, de John Gray, que dice, cuando los hombres, y las mujeres, son capaces, de respetarse, y aceptar, sus diferencias, entonces, el amor, tiene la oportunidad, de florecer. Amén. Una frase, muy importante, también, que une, el respeto, y el amor. Y otra, que me gustó mucho, es de, Ezra Taft, Benson, dice, nuestros padres, merecen, nuestro honor, y respeto, por darnos la vida misma. Al final, llegamos a lo mismo, digamos, puntos, que el pastor Diego, estaba explicando, y hay una frase, que conseguí, que no tiene autor, pero tiene un contenido, muy interesante, y dice, de pan, se alimenta el cuerpo, de respeto, se alimenta el alma. Así es, y que importante, porque, los diez mandamientos, nos inculcan, el respeto, una guía, a como vivir, y a como susistir. Pastor, le doy la palabra. Sí, bueno, bueno, coincido tanto, este, con lo que estaba hablando Andrés, y, pensaba, ¿no? Este, podemos respetarnos, fortaleciendo, la comunicación, en nuestro hogar. A veces, los tiempos que hoy vivimos, hay una falta de comunicación, la tecnología, a veces, se ha apropiado de los hogares, los teléfonos inteligentes, y cada uno en casa, pareciera estar en su mundo, conectado, y hemos perdido el tiempo, y la calidad de mirarnos a los ojos, de las conversaciones, y creo que son esas cosas que podemos recuperar, y hablan de ese respeto. Justo mencionaba algo, Andrés, interesante, ese respeto, empieza en uno mismo, en respetarnos a nosotros, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra vida, y a veces, es saber que el mismo silencio, es una forma de comunicación, cuando a veces no hay comunicación, no hay una devolución, eso está hablando también, de una falta de interés, una falta de cuidado, de pensar, de amor, y en definitiva, se convierte en una falta de respeto, en aquellos que amamos, en aquellos que tenemos cerca, qué importante hablar siempre con la verdad, hablar también de una manera correcta, sin ofender, buscando bajar las aguas, y no echando gasolina, a conversaciones, que a veces pueden irse de control, entonces, qué importante estar presentes, estar cerca de nuestra familia, tener oídos atentos, poder conectarnos, para poder estar cerca, y tener ese respeto mutuo, y qué importante es, también pensaba, tener siempre la última palabra, tener siempre la última palabra, en el sentido de agradecer, no olvidarnos nunca de dar gracias, es una manera de brindar el respeto, de honrar, de reconocer, aunque a veces en el ámbito laboral, hay una vorágine de todos los días, en una iglesia local, también puede suceder, trabajando en una casa, en un hogar, pero no olvidar de tener la última palabra, y siempre agradecer a los demás, creo que son esos pequeños ejercicios, en los cuales podemos comprometernos, a guardar ese respeto mutuamente, tener un compromiso espiritual, y poder orar, y bendecirnos unos a otros, saber que este compromiso, de respeto, que comienza en nuestra relación, también lo podemos llevar, a un plano espiritual, y sabemos que la oración, del justo puede mucho, qué maravilloso, cuando yo puedo, además de respetar a alguien, honrarle, y bendecir su vida, y de esa manera, enriquecerle, reconocerle, honrarle, celebrar, creo que, tenemos tantas oportunidades, y a través de la oración, de nuestra vida espiritual, también, ejercer ese respeto, esa honra, a aquellos que nos rodean, Pastor, y qué importante, es ejercer, los diez mandamientos, que fueron los principios, estatutos, que Dios, estableció, para el mundo, definitivamente, definitivamente, y se trata, de obedecer, porque uno, respeta, tiene una reverencia, a Dios, tenemos, un temor a Dios, pero no un temor, muchas veces, se ha pensado, en un Dios castigador, y en que uno, le teme a Dios, u obedece, respeta, los mandamientos, de Dios, por temor, a un castigo, pero esa ha sido, una mirada, equivocada, porque Dios, Dios es un Dios, de amor, Dios es un Dios, bueno, y realmente, si vamos a respetar, y obedecer, sus mandamientos, sea porque, le amamos, Dios siempre, va más profundo, y él se mete, con las intenciones, de nuestro corazón, entonces, la pregunta es, si yo obedezco, los mandamientos, si yo, vivo bajo los preceptos, de Dios, pero cuál es mi motivación, por qué lo hago, por qué quiero, agradar a Dios, por qué quiero, llevar a rajatabla, esos mandamientos, bíblicos, mi motivación, debería ser, porque le amo a Dios, porque él, me ha amado primero, y por eso, quiero esforzarme, en agradarle, en cumplir, esos mandamientos, en respetar, lo que la palabra de Dios, me ha dejado, como fundamento, quiero respetarlo, quiero obedecerlo, no quiere decir, que a veces, todo lo entienda, o por lo menos, permitime ser sincero, a veces, no comprendo, todo lo que, Dios me pide, o exige, pero he decidido, obedecer a Dios, me imagino, como Abraham, en algún momento, cuando, Dios le da a su hijo, y luego, se lo pide, en sacrificio, yo digo, Abraham, no habrá entendido, lo que Dios estaba haciendo, habrá pensado, que Dios equivocó, que Dios, tocó una tecla, por error, pero me gusta, ver que Abraham, aún sin entender, él obedeció, a Dios, y muchas veces, Dios va a esperar eso, que podamos obedecerle, que podamos confiar, que él tiene el control, el cuidado, como un padre, que ama a su hijo, no va a permitir, que nada malo le suceda, y yo, por lo menos, desde hace un tiempo, he decidido, ver a Dios, de esa manera, como un padre, que no va a dejar, que me lastime, que no va a permitir, que nada malo me pase, entonces, cuando no comprendo, del todo, he decidido, igualmente, obedecer a Dios, he decidido, seguir, y ser fiel a Dios, porque sé, y tengo una confianza, que él tendrá cuidado de ti, y ese amor, me ha permitido, y me ha ayudado, a que sea más práctico, a que sea un poco más fácil, seguir cada mandamiento, cada principio, cada ordenanza bíblica, y que lo quiera hacer con anhelo, con deseo, por amor a Dios, y creo que no hay nada mejor, que vivir la palabra de Dios, y el Evangelio, de esa manera, no como una lista de prohibiciones, como muchas veces, se lo ha denominado, esto no se puede, esto es pecado, esto es incorrecto, y es una lista de no, de no, de no, y a veces uno no sabe muy bien, por qué no, pero no lo puede hacer, no lo debo hacer, está prohibido, y que interesante ver que, Dios no nos prohíbe nada, la palabra de Dios misma, nos dice, todo me es lícito, pero ojo, no todo te conviene, entonces uno ha aprendido, a desarrollar, una comunión con Dios, que me ayuda a darme cuenta, caminando con Dios, las cosas que no me convienen, y realmente nos dimos cuenta, que nos conviene, hacerle caso a la palabra de Dios. Andrés, pastor, nos pueden regalar, un testimonio, sobre el respeto, comenzando con Andrés, Bueno, la verdad que, a través de toda nuestra vida, yo creo que tenemos, muchos, ejemplos, de respeto, de respeto a nuestros padres, de respeto a nuestros, a nuestros prójimos, de respeto a Dios, es difícil agarrar, un ejemplo, de un testimonio, de respeto, pero, o muy fácil, también, con cualquiera, de nuestras vivencias, de todas maneras, quería, completar, lo que el pastor, antes estaba hablando, de los mandamientos, porque, uno cuando, que conoce bien, los mandamientos, los diez mandamientos, quizá, no piensa, o no se da cuenta, que los primeros, cuatro mandamientos, se, se, significan, el respeto a Dios, y los otros seis mandamientos, significan, el respeto al prójimo, a la familia, a los demás, entonces, como testimonio, por supuesto, que todos, como decía, tenemos, ese pequeñito, al pasar por la vida, de que, siempre estamos respetando, alguno, de los, de las, de las relaciones, interpersonales, de nuestra familia, de nuestro prójimo, de nuestro pastor, y al final, el más importante, respeto a Dios, que lindo, así es, pastor, bueno, nosotros vinimos, de un viaje misionero, hace una semana, con un equipo, aquí, de nuestra iglesia, estuvimos en España, en Barcelona, y una noche libre, fuimos a, a comer, a una casa, de comidas rápidas, de hamburguesas, y la chica, que estaba atendiendo, estas tienen, estas tiendas, tienen la característica, de atender, rápidamente, y una chica, que se ve, que eran, sus primeros días, de trabajo, y los chicos, del equipo, de la iglesia, estaban haciendo, la cola, para ser atendidos, mucha gente, previamente, comenzó, a maltratar, a esta chica, que atendía, en esta casa, de comidas rápidas, le hablaba mal, le trataba mal, le levantaban la voz, y los jovencitos, hicieron su pedido, luego de comer, sintieron, de ir a hablar, con esta jovencita, porque vieron, que, cómo la habían maltratado, y esta jovencita, no quería hablar, con ellos, porque pensaban, que la iban a retar, nuevamente, la iban a maltratar, otra vez, cuando ella, accedió a hablar, con estos jóvenes, de la iglesia, estos jóvenes, simplemente, le dijeron, nosotros, no te conocemos, venimos desde Argentina, más de 13 mil kilómetros, pero nosotros, pudimos ver, como, no fue justo, el trato, que te dieron, levantaron la voz, te hablaron mal, te faltaron el respeto, justamente, que hoy hablamos, del respeto, y estos jóvenes, dijeron, en nombre de toda esa gente, que hoy te trató mal, te queremos pedir perdón, al instante, esta joven, comenzó a llorar, en el mostrador, de las comidas rápidas, mientras las hamburguesas, y los vasos de gaseosa, pasaban a su alrededor, en ese mismo lugar, comenzaron a testificarle, y hablarle, del amor de Dios, un Dios que ama, un Dios que honra, un Dios que conoce, todas las cosas, hicieron una oración, ahí en la misma casa, en el mismo lugar, de trabajo, y al fin de semana, siguiente, esa jovencita, sin entender mucho, y nunca haber pisado, una iglesia, estaba por primera vez, participando de una reunión, adorando a Jesús, que fue lo que llevó, a esa jovencita, a una iglesia, no fue una campaña evangelística, no fue un milagro, fue unos jóvenes, que estuvieron dispuestos, a respetar, a honrar, a valorar, el trabajo del prójimo, a aprender a pedir perdón, incluso por los demás, y esa simple acción, abrió el corazón, de esta joven, para que recibiera a Jesús, en su corazón, ese fue el testimonio, que yo quería compartirles también, en el programa, gracias, muchas gracias, porque ha edificado nuestras vidas, ambos, en estos momentos, yo quisiera que, nos contaran, a donde podemos, accesar, su información, para poder, darle la oportunidad, a los radio oyentes, y a los televidentes, de que los contacten, empezando con Andrés, para nosotros, pueden contactar, PassAway, a través de nuestra página web, que es, www.passaway.org, p-a-s-s-a-w-a-y, .org, y también pueden conectarse, con nosotros, bien sea, en Estados Unidos, a través de nuestro, centro de llamadas, al 1-844, PassAway, o al 1-855-PASSAWAY, que es, 727-7292, también, para personas, que no pueden llamar, están en otro país, tenemos dos alternativas, que nos envíen, un email, a info, at, PassAway.org, arroba, PassAway.org, o, que entran, en nuestra página web, y hay un chat, en línea, desde cualquier país, desde cualquier sitio, se pueden comunicar, con nosotros, para cualquier ayuda, que necesiten, para, eh, cualquiera, de las, de las, de las facilidades, que tenemos en la plataforma, o que quieren realmente, eh, honrar la memoria, de uno de sus seres queridos, y no saben, cómo hacerlo, cualquier, cualquier ayuda, eh, a través nuestra. gracias Andrés, y seguimos con el pastor. Bueno, podemos conectarnos, todos los usuarios, de, de redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, como Twitter, eh, pueden encontrarnos, como Diego Dirosa, Diego Dirosa, es mi nombre, apellido, y estoy muy presente, en las redes sociales, en todo el trabajo, con las charlas, las conferencias, ahí podemos, y el ministerio juvenil, en el que nos desarrollamos, se llama, Catedral Joven, también presente, en Instagram, Facebook, Twitter, y nuestra página web, que es, catedraljoven.com.ar, esos son los puntos de contacto, en redes sociales, Diego Dirosa, y Catedral Joven, y ahí podemos seguir conectados, con todos nuestros amigos. También los invitamos, a que se suscriban, al canal de OVM Radio, ahí van a encontrar, todas estas bellas programaciones, y más información, para que también puedan, accesar los contactos. Le damos las gracias, a nuestros invitados, y vamos a preguntarles ahora, sobre algunas últimas palabras, sobre la acción de gracias, porque este programa, va a ser transmitido, durante nuestra festividad, aquí en los Estados Unidos, no sé si también se celebra, a donde se encuentra el pastor, Argentina, pero celebramos acción de gracias, y le damos respeto, a esa honra, de dar gracias, de haber, de haber, obviamente, tener a Dios, en nuestras vidas, y honrarlo, honrar sus mandamientos, sus estatutos, sus principios, que es importante, como el pastor, nos comentó, anteriormente, eso trae salud, eso trae bienestar, eso trae una vida estable, y próspera, en todos los aspectos, porque la prosperidad, es en todos los aspectos, y les dejo, con las últimas palabras, bueno, yo pienso que, nosotros, deberíamos, enseñar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que podamos, para que, entiendan, que, el respeto, es algo, indispensable, tanto para las relaciones, personales, como para la, la armonía, y relación al final, con Dios, respeto a Dios, respeto a todos, con respecto, al, a lo que hablabas, del día de acción, de gracias, que va a ser, la próxima semana, en Estados Unidos, pues, pues si, queremos dar, gracias a Dios, por todos los dones, por todas las, las cosas, que de forma material, traemos a las casas, pero, en general, dar gracias, a Dios, por todo, esa ofrenda, del día de acción, de gracias, es muy importante, en Estados Unidos, uno de los días, más importantes del año, y, y, que bien, que, que vamos a estar, celebrando, cadena de vida, también, justamente, el próximo programa, con ellos, y que importante, porque une, toda la familia, la gente viaja, de todas partes, del mundo, para estar, con esas personas, que tanto, amamos, pastor, bueno, curiosamente, en Argentina, no celebramos, este día, de acción, de gracias, lo he visto, por la televisión, por internet, o en muchas películas, famosas, celebrando, acción de gracias, me parece, algo, maravilloso, y tan digno, de invitar, y, y, yo aprovecho, este, por, de manera adelantada, entonces, a darle gracias a Dios, darle gracias a Dios, porque, por lo menos, en mi vida personal, encontrarme con Él, fue un antes y un después, en la edad de mi adolescencia, tener un encuentro con Dios, le dio sentido a mi vida, sentido que no lo entendía, que no lo tenía, porque no, era un adolescente, depresivo, sin mucho sentido, y Dios le dio todo el sentido de la vida, darle gracias, porque me regaló una familia, me regaló sueños, proyectos, estoy disfrutando, y viviendo un sueño, todos los días con Dios, y creo que, es maravilloso ser agradecido, es maravilloso, no cansarnos nunca, de darle gracias, y de reconocer, a Dios en todas las cosas, así que, y yo agradezco, esta oportunidad, Elaine, Andrés, de poder compartir, también agradezco a Dios, por sus vidas, a ustedes también, por conectar, y hacernos parte, en tanta distancia, pero compartir esto juntos, así que, bueno, yo les bendigo, les dejo un gran cariño, y muy agradecido a Dios, por esto, gracias Andrés, gracias Pastor, bellas palabras, me inspiran, enormemente, que el respeto, es primordial, es una forma, de vivir, y co-vivir, con todas esas personas, que nos rodean, sean conocidas, sean familia, o personas, que posiblemente, veamos, en un momento dado, en el tránsito, de nuestro caminar, le doy las gracias, a Dios, por este programa, le doy las gracias, a Dios, a Passaway, y a todo su equipo, de gerencia, por esta oportunidad, de traer estos temas, tan importantes, que cambian vidas, traen a la luz, situaciones, que podemos mejorar, como seres humanos, y que nos traiga conciencia, a vivir mejor, cada día, gracias, a todos ustedes, los bendigo, los honro, los amamos, queremos, que nos contacten, que nos manden, sus comentarios, queremos conocerles, y queremos, que sean, parte, de este bello programa, cada semana, los bendigo, los amo, y hasta la próxima, y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva, de Passaway, les presenta, un programa, donde nuestro objetivo será, promover el legado, y los valores, de la unión familiar, y expresar nuestros sentimientos, en el amor de Cristo, de la mano, de Elaine Enríquez, OVM Radio, les presenta, el programa, Cadena de Vida, Adiós.